¿Qué tal? Muy buenas tardes. El 80% de este centro de vida asistida en Kendal desea ser vacunado y eso podría ser posible la próxima semana. Mamita, esto es un problema muy grave y que tenemos que soportarlo hasta que Dios quiera quitarlo. Con casi 90 años y un espíritu de adolescente, Alicia Botero nos cuenta cómo han sido los últimos nueve meses de su vida. Cuando me canso de tejer, entonces juego solitarios o alguna cosa en mi iPad. Tengo una Alexa que me toca mi música que me gusta, así que yo me entretengo. Sin embargo, desea profundamente regresar a la normalidad y poder volver a ver a sus cinco hijos. Yo creo que la vacuna es el principio del fin. Después de convertirse en el primer estado en vacunar a la población más vulnerable del país, la Florida continúa con su programa de vacunación en cientos de hogares de ancianos de todo el estado. Walgreens dice que ellos empiezan a recibir las vacunas el 21, pero no nos han dado ningún día en concreto todavía. Según Martínez, administrador de The Palace, una red que incluye un hogar de ancianos, un centro de vida asistida y una comunidad independiente, la farmacia Walgreens será la encargada de distribuirle a ellos las vacunas de Pfizer. Walgreens va a estar administrando las inyecciones y al mismo tiempo ahí va a estar nuestro equipo de enfermería supervisando a los residentes. Este sería precisamente el área designada para el proceso de vacunación de empleados y residentes de este centro. A pesar de que la mayoría de los residentes anhela ponerse la vacuna. Yo tengo deseo de que me la pongan, porque tengo deseo de salir de esta cosa. Hay otros que tienen sus dudas. Estoy indecisa todavía. Tengo deseo de ver a alguna persona que ya se la haya puesto y no le haya dado say effect. El beneficio es magnífico y los riesgos son mínimos. En la Florida hay diferentes tipos de viviendas para las personas de la tercera edad. La diferencia es que unas requieren más cuidado que otras. Sin embargo, todas califican en el grupo prioritario para vacunarse. El jefe médico de las farmacias Walgreens dijo que desde hace cinco años realizan clínicas similares a las que están por comenzar en estas instalaciones. Y CBS y Walgreens dijeron que a partir de la semana que viene estarán listos para distribuir a 70 mil de estos lugares dosis suficientes en 12 estados de la nación. Les informó Adriana de la Nación.